conocen a Tevito y ustedes dirán qué tiene que ver Tevito con el Museo Regional de Iquique que es totalmente gratuito aquí en el Paseo Baquedano miren qué lindo bueno Tevito tiene todo que ver con Iquique y con el museo porque lo primero que uno ve cuando llega al museo es a Tevito que está aquí que fue una creación de un ilustrador iquiqueño Carlos González quien desarrolló esta mascota de televisión nacional durante la unidad popular muy recordada la participación de Tevito con la música de Víctor Jara en los tiempos del gobierno de Salvador Allende y les queríamos mostrar también este busto de Arturo Pratt que nos comentaban fue realizado por el escultor Nicanor Plaza y este es el busto más antiguo que nos contaban estaba en la plaza Arturo Pratt ahora hay otro más nuevo pintado de dorado les queremos mostrar también el centro de este museo totalmente gratuito aquí en Iquique donde podrán conocer el proceso constructivo tradicional de techumbre de las viviendas altiplánicas y mucho más hay una sala miren con unos animales gigantes muy bonitos que nos permiten viajar miles de años acá hay algún colegio justamente miren impresionante